Por otro lado, Jonathan Heath, nominado para ocupar un asiento en la Junta de Gobierno del Banco de México, compareció ante diputados y senadores, dijo que de extenderse hasta febrero o marzo los problemas de la gasolina, entonces podría darse algo peligroso y sería preocupante. Esto fue lo que dijo. Si se extiende más allá, febrero, marzo, quién sabe cuándo, pues obviamente pudiéramos empezar a caer en algo ya peligroso y sí, yo estaría ya más preocupado. Si es un problema que dura una semana, dos semanas más y ya empezamos a ver que se empieza a resolver, creo que los efectos podrían ser mínimos. Así que, Yuri, bueno, pues por lo pronto ojalá sea una cosa de semanas todavía y no de meses, porque entonces sí podríamos empezar a sentir consecuencias negativas que se manifestarían en otras cosas. Ya hay entidades, obviamente, que lo has reportado, pues hay desabasto de algunos productos y si el tema del diésel no se resuelve rápido, el asunto se va complicando. Imagen Noticias con Yuridia Sierra, lunes a viernes 2 p.m. Participa en Imagen Televisión.